Chúpale, chúpate esa papa Para Juancho del Rancho Ya llegó la señora Luzma Buenos días señora Luzma desde Las Vegas, Nevada Ahí va Salsa de Juancho del Rancho El extraterrestre Y saber pasan las fotos de la tía Yasmin Mira, si las tuviera No te las pasaba wey, neta Pero está bien bizcochito Neta, neta Digo uno que sabe wey Juancho del Rancho Saludo para la tía Yasmin Parte de Fancho del Rancho Llegó Noemí Landín Gutiérrez Hola, hola Sube la mano Baila de lado Sube la pierna Y va vacunando Sube la pierna mamacita Buenos días señora Luzma Buenos días señora Luzma Pachuquita la bella también, buenos días Queque para mi amigo el máquina Y saludos para toda la banda del chat Y saludos para toda la banda del chat Parte de Luzma Perfecto señora Luzma Y está un saludo para la ternurita La ternurita Bernabéla ¿Vos o qué? Como dice Y está para Carmen Buenjorges Hola, aquí ya presentes Saludos Y para Noemí Landín Gutiérrez Chale salsa Pinche 40 Eso estamos aquí Dice Bailo mambo Bailo conca Bailo rico guaguancó Bailo terrestre bailando salsa Oye Y vacilando con las muchachas Lo vieron En la ciudad de Nueva York Bailo terrestre bailando salsa Cuando vi una nera linda Bailando guaguancó Dijo me quedo Para amarte no voy yo Bailo terrestre bailando salsa El tipo se quedo bailando la noche entera Y la lave lo dejó Bailo terrestre bailando salsa Venía flotando y pensando Yo quiero caer en Cuba Donde la rumba nació Bailo terrestre bailando salsa Salgaba por las estrellas perdido Pero se vino a la tierra Cuando la antena la rumba Escuchó Un extraterrestre bailando salsa Le pinche Juancho del Rancho Bailando y gozando con Noemí Landín Gutiérrez Que venga, que venga Dale, dale Las trompas espaciales Llévatelo Los morangas Esos son temas chabuelos ¿Dónde anda mi compachito Víctor Estrella? ¿Dónde andas compadre? ¡Con Manches! Con Pachito Víctor, ¿dónde chicas andas? Y se ponle cinco pesitos más, pinche Boris. Por allá nunca tocamos, Juancho del Rancho. Fuimos a Columbus, Ohio y también allá en este... Eliria, bien ahí, Canton. El estadio antiguo de básquetbol de los Cavaliers. Hoy fuimos a ver la WWE. Salpícame, salpícame, cabrón. Entonces para mis chiquitos, Juan Mendoza López, te amo mi chiquitote. Desde parte de Noemí Landín. Ahí va. Sigue. Levanta la mano y te levanta el pie. Y si Yasmin parece una muñequita, tiene un parecido a una sonrisa, la peladita Alexia. Y si yo tengo las fotos, Alexandra, no se preocupe, no hay pedo. Las conozco perfectamente a todas. Y tengo la foto de usted. Por si andaba interesada. ¡Dice! A Juancho del Rancho. ¡Saludos! A Juancho del Rancho. Sí, güey. Por allá anduvimos en Cleveland. Canton. Eliria. Columbus. Los alrededores. Casi llegamos a Pensilvania, güey. Ahí va. Es que te vas por todo el lago para ir a Pensilvania. No me pueden contar. Si me la pelan. No me engañan, güey. Ahí va. No te vayas a caer. Con el ritmo de Tromboranga. cuerde por el Jardín y del Cielo. Los más, ya. Este saludo es para Monterrey y Nuevo León. Toda la banda sonidera para.. desde el Curso de albercas. Martín y toda la banda de parte de... mechanism. Ninguno romperá, cabrón. Hay un hombre que se llama Ninguno. Voilà Pecaña Manse. Niña buenas. Buenos días. Santiago Tianguistenco. ¡Ah! se fue para mi compa Richie Águila también como no dice gracias por la complacencia mi Foris si te da chance una salsita por favor para todos los seguidores de sonidores.tv la devuelvo con no vuelvo contigo va wey ahorita aguantame tantito la de Joseito aguantame tantito este